ESEC Alumni, la mayor comunidad de empresas, marketing y economía digital, formada por nuestros antiguos alumnos de grado, másters y programas superiores. Una familia a la que pertenecéis más de 50.000 personas que vivís en diferentes países del mundo y que trabajáis en el entorno empresarial, ejerciendo vuestras responsabilidades y aportando valor. Desde ESEC queremos seguir trabajando en vuestro desarrollo profesional y os proponemos un ecosistema de relación, desde el que podamos seguir apoyándoos en vuestra empleabilidad, en vuestras iniciativas emprendedoras, en vuestro networking y formación continua, así como ofreceros un elenco de beneficios diferenciales. Nuestra propuesta de valor es sumar. Sumar oportunidades, sumar formación, sumar experiencias y sumar personas. Sumar para avanzar y crecer. Por ello, te proponemos el contrato alumni. Un contrato bidireccional en el que ESEC se compromete a apoyaros en vuestro desarrollo personal y profesional y desde donde queremos contar con vosotros en vuestras diferentes facetas de relación de la escuela y como embajadores de la marca. Han pasado más de 50 años y hemos llegado hasta aquí por vosotros. Sois nuestro orgullo y nuestra razón de ser. Firmemos este contrato y hagámoslo grande. Porque somos ESEC.